Gracias, Presidente. Buenos días, colegas, diputados y diputadas. Previo a mi solicitud, también me quiero unir al reconocimiento de este día que celebramos el Día Nacional e Internacional de las Niñas. Sin duda, estamos claros que invertir en la educación de las niñas es invertir en el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestros países. Hoy, Plan Internacional celebra este Día de las Niñas con el eslogan de Más Niñas con Igualdad. Y debemos de ir encaminados como sociedad salvadoreña a buscar la igualdad, sin duda, entre hombres y mujeres. Y hoy es un buen día para poder reflexionar sobre esas acciones positivas que debemos de dar como sociedad y que sobre todo también debemos de empezar a cambiar. Así que vaya mi saludo especial para todas las niñas del Salvador, que sin duda son niñas empoderadas, capaces, pero sobre todo también que buscan la oportunidad de demostrar esa capacidad de salir adelante. Señor Presidente, quiero solicitarle modificación de agenda en el sentido de introducir una pieza de correspondencia, la cual tiene el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios que conformamos la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, solicitando un recomendable para el Ministro de Hacienda que se ajusten los presupuestos necesarios utilizando los fondos no ejecutados de las distintas carteras de Estado para sufragar un poco la situación que ha ocurrido con la tormenta tropical Michael, que ha traído muerte y destrucción en las familias salvadoreñas. Así que estaría solicitando introducir esta pieza de correspondencia de recomendable, también pidiéndole que sea de las primeras piezas que logremos ver, porque en su momento estaremos solicitando la dispensa de trámite. Muchísimas gracias, señor Presidente.